Yo no sé, yo no sé si a mí me dejarán entrar otra vez en mi pueblo, pero no sé, yo después de aquel día hoy no sé si me dejarán entrar o me pondrán por ahí prohibido la entrada a Juan Pigús, no sé. Bueno, os voy a contar lo que ha pasado. Todo empieza por la noche. Ha muerto un familiar mío, un tío, que además yo le quería un montón, y pues bueno, había que ir sí o sí, vamos, hay que ir al entierro. Y el caso es que, bueno, estamos por la noche en el sanatorio, ya se hace un poquito tarde, y dice mi madre, vamos a cenar algo antes de que cierren los bares y luego ya, pues vale. Le vamos a ir al primer bar que vimos ahí en la esquina, nos cenamos algo, todo bien, pero ya sabéis que estos días el dentista me puso el diente, me tienen que arreglar la boca, me la están arreglando, me lo ponen en enero, pero ahora provisionalmente me ha pegado con una fórmula por detrás y me ha pegado un diente aquí. Bueno, pues el caso que vamos a cenar, el dentista me dijo, no muerdas, que eso está provisional, como muerdas, vale, como muerdas se te va a caer. No, no, tranquilo, 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 hasta que se me ha olvidado. Llegué por la noche, fui a morder un cacho de queso y el diente se quedó clavado en el cacho de queso. Bueno, pues luego lo coloco ahí como puedo, ping, ping, y se queda ahí, no se mueve, venga, vale. Por la mañana, vamos al entierro, estamos ahí en el danatorio y ya van a salir hacia la iglesia, con el coche fúnebre, es un pueblo de Toledo, Lillo, y el caso es que yo le digo a mi sobrina, mira, vamos a cogernos, vamos a la furgoneta tú y yo, la dejamos ya aparcada en el cementerio y así una vez que termine ya el entierro, cogemos y la tenemos allí, no tenemos que ir andando todo el paseo, porque además si no, luego no va a haber sitio. Venga, vale, se quedan toda mi familia allí, mis padres, mi hermana, mi hermano, todos allí, y yo me cojo con mi sobrina, me voy al cementerio y la dejo a la furgoneta. La dejo allí y digo, bueno, como ya estarán saliendo, vamos a ir nosotros hasta la iglesia andando, y ya en la iglesia, pues ya nos vemos ahí. Llegamos a la iglesia y justo, según llegamos allí a la iglesia, estamos fuera, en una esquina, agarraos que vienen curvas. Estamos allí en una esquina y aparece el coche fúnebre, allí al fondo, con el cura, pues tío con la sotana, con tal, mi sobrina que no ha visto más de ciudad y ya, yo soy de capo, yo soy más de pueblo que las amapolas, pero mi sobrina no, esa no ha visto un cementerio de pueblo en la vida. Total que, y encima es muy caguica, pues total que ve venir el coche fúnebre, ve venir al cura, el coche fúnebre despacito detrás del cura, y hace así, ya empieza a asomar y viene todo el pueblo detrás, pues claro, el pueblo, como se conoce todo el mundo, y mi tío era una persona muy querida, pues todo el pueblo detrás del coche fúnebre, andando, ¿sabes? Mira, no se le ocurre otra cosa, a mi sobrina, que dice, me coge y me dice, hostias, qué miedo, si parece una sexta, mira, a mí cuando me dice que parece una sexta, me empieza a entrar una risa, ja, 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 yo empiezo a ver, mi sobrina, claro, se empieza a rir también, que es un platito mundo, todas las plazas llenas gente, y yo aguantándome la risa, tapándome la boca, y en eso que me da una carcajada, porque veo a mi sobrina, la miro y está colorada como un tomate, ya que es muy blanca, está colorada como un tomate, de aguantarse la risa, y claro, pues yo cojo, se me escapa así el aire, el diente que estaba suelto, sale, pum, y le digo, que antes le saco un ojo con el diente a mi sobrina, el diente que cae para abajo, cae encima el perro, el perro se asusta, el perro sale corriente con el diente y la espalda entre el pelo, nosotros corriendo detrás del perro, pero espérate, el teico como no oye, pues el teico a su bola por ahí, pues bueno, 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 todo esto, un ataque de risa, no he podido entrar ni él, no he podido ver la misa de mi tío, por detrás de la iglesia, yo era a ver una piedra de la iglesia, y nada más que pensaba en lo que había dicho mi prima, o sea, mi sobrina de la sexta, y ja, 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 con un ataque de risa, digo, pero cómo voy a ir ahí, todo el mundo serio, todo el mundo con pena, llorando, y yo partiéndome los jetes, digo, ¿cómo puedo ir? Así que al final no he podido ir, desde fuera tengo que ver el, vamos a escuchar desde fuera de la iglesia a la misa, digo, no he podido entrar, la madre que la parió, que a gusto se quedó mi sobrina, o sea, en serio, que lo que no me pasa a mí, bueno, deciros que ya cogí un poco los jetes y le he pegado, no sé lo que durará, tiene que durar hasta enero, y, pero bueno, lo que dure ha durado, si no, cogeré otro poquito de los jetes y lo pegaré hasta que dure, pero nada, que ya te digo que a mí, en una de estas me echan a mí del pueblo y no me dejan entrar, o sea, que si es que lío cada una, madre mía, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. 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 Gracias.